El Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana desmintió celebración de Asamblea General para determinar si levantan o no la huelga, no por lo menos en estos días, ante la falta de ofrecimientos con respecto a la cláusula 52 de recategorizaciones y promociones, así como de plazas laborales. Los sindicalizados dejaron en claro la tarde de este jueves durante la reunión del Consejo General de Huelga y autoridades universitarias que no se observan condiciones para levantar la huelga. La sesión sostenida entre las partes fue a puerta cerrada en la sala de sesiones del Consejo Universitario ubicado en rectoría y la vocería del SUEUM informó que no habría Asamblea General, de modo que por lo pronto la huelga continúa de puertas abiertas pero estallada y con los trabajadores sindicalizados sin laborar. De acuerdo también a lo reportado por los SUEUMistas, las partes mencionaron el asunto de la contratación que presuntamente ha hecho rectoría de más personal de confianza, lo que rectoría ha negado, además de que ha señalado la autoridad que por ley corresponde tener trabajadores de confianza en todas las dependencias universitarias. Más, con el afán de lograr acuerdos, el SUEUM puso sobre la mesa la tarde de este jueves algunas alternativas que pudieran dar solución al conflicto y que las autoridades se han llevado para ser analizadas. No habiendo acuerdos, tomaron la decisión de esperar las partes el resultado de las comisiones mixtas en una próxima nueva reunión. Los trabajos entre las partes han sido largos y las discusiones intensas y Tenaflores reconoció que ha habido avances, pero no los suficientes para levantar la huelga. Teresa de la Torre, Respuesta